El proyecto es el análisis del aprovechamiento de sus productos con fines energéticos, caso de estudio de Alopuerto José María Córdoba. Realizado por los estudiantes Tatiana Zulaga Alzate y David Alejandro Gálvez, en asesoría del profesor David Alejandro Granados. Este proyecto busca enfatar en la productividad de los restaurantes del Alopuerto por medio del aprovechamiento del desperdicio de cirros orgánicos, los cuales se van a someter a un proceso termoquímico buscando que el material mejore desde el punto de vista energético y pueda ser aprovechado en procesos de generación de energía para el consumo propio de los restaurantes. Esto surge porque la disposición final de estos residuos son los rellenos sanitarios y las composteras, las cuales causan un impacto ambiental negativo por la generación de vectores y lexividad. La metodología consta de siete grandes actividades que se realizaron. Como primero, la identificación de los puntos generadores y la tipología de residuos. La segunda, las problemáticas y la comparación de las alternativas que ya existen con la de nosotros, la torrefacción, el muestreo y el secado y la trituración de la muestra para homogenizar la muestra. Como quinto, una caracterización física y química de la muestra. En esa es una idealización del proceso termoquímico que en nuestro caso sería la torrefacción. Y por último, otra vez, una caracterización física y química y los rendimientos más psicos y energéticos que tuvo el material al momento de ser repasado. Como resultado de la caracterización inicial, lo que obtenemos es que tenemos aproximadamente 16 toneladas mensuales que pueden ser aprovechados de residuos orgánicos. Luego, en respuesta a la metodología, tenemos el muestreo como se muestra en la primera imagen. Luego lleva el horno industrial. Luego de tener la muestra seca, estriturada. Y luego, como observamos, después de una torrefacción de 250 grados, vemos que la apariencia y el quemado es similar a un carbón mineral, lo cual es lo que nosotros estamos buscando. En esta tabla observamos como el poder calorífico aumenta desde el material sin tratar de 17.73 megajoules sobre kilogramos hasta 24.64 megajoules sobre kilogramos, con una temperatura de 280 grados, obteniendo un rendimiento de 39%. Como conclusión, tenemos que la torrefacción es una buena alternativa, amigable con el medio ambiente y productiva energéticamente. Es decir, a pesar de tener un buen incremento de poder caloríficos, presentan altas cantidades de humedad, lo que hace que el material sea sometido a un tratamiento previo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.